El enemigo de la civilización se fuera haciendo con todos los espacios públicos y con los mecanismos de dominación, con la educación, con la información, con la comunicación, con la realidad, con los medios en general que disciplinan, que adoctrinan y que manipulan. Hemos dejado que tomaran todo ello y en este momento estamos en una situación muy condicionada, muy peligrosa por culpa de toda la sociedad, por culpa sobre todo de aquellas élites que debían de haber respondido y protegido a una serie de valores que dijeron y que prometieron proteger. No lo hicieron, la dejación y muchas veces la traición ha sido manifiesta y ha sido escandalosa, pero ahora toca la reconquista y eso digo, la buena noticia es que sabemos que tenemos que hacer la reconquista, somos ya conscientes del peligro y tenemos que conseguir que la gente vaya tomando conciencia realmente de que hay que reaccionar para defender nuestra sociedad, para defender nuestra libertad, para defender nuestros derechos y para defender aquello que nos hace individuos que pueden vivir en libertad y dignidad. Por eso creo que es un momento muy importante, es un momento en que nosotros desde Vox hemos lanzado con muchísima ilusión y con esfuerzo, pero también con enorme satisfacción, el Foro Madrid que responde a una iniciativa de Santiago Abascal con la Carta de Madrid, que es un compromiso de lucha por la libertad, por la libertad en toda la iberosfera, en todos los países que forman parte de ese milagro de la historia que es la hispanidad y unidos también con...